El mar es también el país que somos. En él es necesario el esfuerzo, como el empeño del hombre por su nación. Por ello, cada día, en todas las regiones, el Banco Nacional se entrega a nuestra gente, con constancia, como los océanos. Así lo entendemos en el banco, como todo panameño dispuesto a ser útil. Panamá y su gente primero. ¡Gracias!